En tus manos tienes la ocasión, no he decidido si quererme o romperme el corazón Algo pequeñito, algo muy bonito, tu pelo y viento que se enreda entre mis manos al calor Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que haces tardar Música Ya pesak, ya pesak, ya pesak.